Estas son las distintas especialidades que tenemos en Nurems, aquí tendríamos lo que son los Apolos o Multilift, aquí tenemos la Multigreen 114 y la Multis 101, ambas como digo, color verde intenso, sin marcar, sin acogollar, con lo cual tienen un alto rendimiento lo que es en fábrica. Como estáis viendo, también con poco espigón, para que luego en el procesado haya poco producto desaprovechable. La división de las hojas no provoca lo que son los sticks, los palitos, con lo cual permite los dos cortes, teniendo un alto rendimiento en fábrica. Este sería el 114 y luego tenemos el 101, también con un alto rendimiento, con cerca de 600-800 gramos, se puede llevar hasta el kilo prácticamente y también en la misma línea. Poco espigón, para un alto aprovechamiento y que se puedan realizar dos cortes con pocos palitos o prácticamente ninguno y hojas divididas, para un buen aprovechamiento lo que es en fábrica. Luego tendríamos los lolos, este sería un Lolo triple rojo, los lolos rojos normalmente tardan un poco más en hacer peso, pero este en su fecha óptima se encuentra los 300-350 gramos de producto aprovechable. Y el rojo que tiene es bastante penetrante, llega interiormente completamente y con el espigón también bajito para que se pueda aprovechar este tipo de producto, sobre todo el anterior sería para industria, para lo que son las bolsas. Y este tipo de productos es más para poder meter los sándwiches, bocadillos, todo este tipo de productos. Luego tendríamos lo que es un Lolo rosa, también bastante voluminoso, con bastante peso, ya no penetra tanto el color. Y en la misma línea, poco estigón, no está acogollado y las hojas están bien sueltas para poder utilizar en sándwiches, bocadillos, etc. El siguiente producto sería la hoja de roble verde, también en la misma línea, con bastante peso, sin acogollar y poco estigado para un alto aprovechamiento en la fábrica para poder cortar luego para las bolsas. Y por último tenemos el trocadero, un trocadero para invierno, Janik, lo cual nos permite hacer pesos de cerca de 600 gramos y con una taza de blanco interno bastante buena.